Sí, señora Presidenta, quiero hacer la siguiente réplica. Yo no le puedo aceptar al señor Viceministro que esto no ha estado en la prioridad de un partido de oposición como es el Centro Democrático. Cuando usted presentó el primer proyecto, nosotros no fuimos elusivos, nunca lo hemos sido, ni dilatamos. Simplemente presentamos una proposición para que atendiera, para que el gobierno hiciera unas investigaciones, se atendiera la transformación laboral en municipios como campamentos y resolver ese problema social de los trabajadores y también se buscara con el sector privado los insumos sustitutivos. Usted, señora Presidenta, que era autora de ese proyecto, no estuvo de acuerdo con la proposición y esa proposición después se convirtió en un proyecto que se aprobó aquí. Se aprobó en la plenaria, se concertó, yo recordaba ahora, no me voy a referir a él porque hablé muy largo, hablé siete minutos, si quiero ser muy corto en esta réplica, se concertó con la señora Presidenta en la plenaria del Senado, con todos, el senador Delgado y el senador Ospina, y ese proyecto está congelado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sin razón. Yo le rogaría mirar eso. Yo le llamo la atención, señora Presidenta, porque no se piensa en esto. Que uno tiene que estar buscando soluciones y a mí me gusta decirlas a la cara de mis compatriotas. Aquí hay una audiencia muy importante de científicos, de ONG, de gobierno, empresarios, de gremios, de médicos, etc. De pacientes, representantes de los pacientes. ¿Por qué no se piensa en ponerle una condición a ese proyecto? Que si se convierte en ley de la República, entre y operar, si durante los seis meses siguientes a la iniciación de su vigencia, el gobierno no ha tomado decisiones. Los gobiernos no pueden eludir responsabilidades. Lo que yo dije ahora se los voy a sustentar. Dije ahora que los gobiernos en Colombia tienen facultad de prohibir las sustancias peligrosas. Voy a leer solamente el artículo 130 de la ley novena de 1979. El 131, para no leer sino uno, ahí está el capítulo de las sustancias peligrosas, plaguicidas, artículos pirotécnicos, sustancias peligrosas en general. El artículo 131 dice, el Ministerio de Salud podrá prohibir el uso o establecer restricciones para la importación, fabricación, transporte, almacenamiento, comercio y empleo de una sustancia o producto cuando se considere altamente peligrosa por razones de salud pública. Hombre, que el gobierno quiere escuchar a los colombianos, escúchelos. Pero la manera de hacer incluyente una decisión no es eludiendo responsabilidades, que el gobierno la suma. Nosotros sugerimos que se piensa esta alternativa por parte de los ponentes para la plenaria del Senado. Muchas gracias. Gracias.